Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche un gran líder político cubano, un símbolo de la resistencia pacífica, es Jorge Luis García Pérez de Santúnez. Ha estado 17 años y 38 días preso por decir que quiere cambios en Cuba. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. He dicho bien, tú has estado preso desde el año 90 hasta el 2007. Hasta el 2007. Te metieron preso el año 90 por una reunión, por pedir, digamos, libertad en Cuba, ¿no? Sí. En el año 90 tenía yo, o sea, en el día del arresto, tenía yo 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Era un joven lleno de sueños, soñaba con ser abogado. Estábamos embuidos en las tertulias sobre los cambios que tenían lugar en Europa del Este en aquella época. Y bueno, ese día... ¿De qué manera te enterabas tú de los cambios que estaban ocurriendo por la perestroika, no es cierto, que caían las dictaduras comunistas? Y además se sentía como inminente que eso iba a ocurrir en Cuba. ¿Cómo te enterabas tú de eso? Sí, nosotros generalmente nos enterábamos por emisoras de acá del exilio. Por emisoras de acá del exilio. ¿De radio? De radio. ¿Escuchabas, por ejemplo, Radio Martí? Radio Martí, sí. Y otras emisoras del exilio que recibíamos la información. ¿Y tú estabas en tu pueblo natal? En mi pueblo. ¿Qué es? Placetas. Placetas. El Centro Geográfico de Cuba. Sí. Pues nada, allí estaban transmitiendo la locución radial de Raúl Castro, al llamamiento del cuarto congreso del partido. Allí en la plaza, 20 aniversarios. ¿De Raúl o de Fidel? De Raúl Castro. ¿De Raúl? Sí, de Raúl Castro. Entonces estaban transmitiendo allí, transmitiendo en vivo, en directo, por la jocina, por los autoparlantes en la plaza, el discurso. Entonces, bueno, decidí allí declararme abiertamente opositor político, grité a voz de cuello que queríamos reforma, que queríamos cambios como lo que se efectuaba en la Europa del Este, que el comunismo era un error y una utopía, y bueno, finalmente fui golpeado, arrastrado. Gritaste eso, el comunismo es un error, es una utopía. Es una utopía. Y estabas en la plaza central de Placetas. En la plaza. Y te golpearon. Sí, fui golpeado brutalmente, arrastrado, pateado, introducido en una patrulla, y conducido a la policía política, allí condenado por los delitos de propaganda enemiga oral. ¿Propaganda enemiga oral? Oral. Pero ellos pensaron que te iban a doblegar, ¿no? Y que tú, digamos, te ibas a arrepentir de haber expresado tu libertad. ¿No ocurrió? No, no ocurrió. Ellos pretendieron doblegarme a mí e intimidar a las personas que estaban viendo a aquel atropello. Que en eso la policía política se enfrasca. Es decir, reprime al opositor para neutralizarlo, pero también para neutralizar la simpatía que genera del pueblo. ¿Te dejaron en libertad? No, fui a prisión. ¿Y estuviste los 17 años en prisión como consecuencia de ese único solitario acto en Placetas? Sí, yo ingresé a prisión, recuerdo que era un jueves, era alrededor de las 8 de la noche, y salí de prisión un domingo 22 de abril del 2007. ¿Qué sucede? Que dentro de la prisión no acepto el mal llamado programa de reeducación, que implanta la dictadura para tratar de doblegar a los presos políticos, obligándolos a vivir con reos comunes. Por ejemplo, nosotros nos negábamos a vestir el uniforme de reo común, no aceptábamos la disciplina que ellos querían allí implantar, y así fundamos también organizaciones como el Presidio Político Pedro Luis Huerta. O sea que, claro, te fueron endureciendo la condena porque tú en la cárcel mostrabas rebeldía, dignidad. Sí, ellos nunca pudieron perdonar que 17 años de prisión pudieran doblegarme. Ellos se ensañaron brutalmente conmigo a tal extremo de que me asusaron los perros. Y es algo importante que... ¿Qué es eso? Me asusaron, me lanzaron los perros que me destrozaron las piernas. Es decir, en Cuba siempre me dijeron desde pequeño que los negros solo eran personas en el socialismo, que aquí en los Estados Unidos les echaban los perros que tenían que venir a limpiar zapatos y demás. Sin embargo, yo estaba en Cuba, nunca había salido de Cuba, y sin embargo me asusaron los perros. Yo había oído la frase de le echaron los perros o le asusaron los perros pensando que era una cosa figurada, pero ¿realmente lanzaron sobre ti perros rabiosos que te mordieron? Así mismo. Eso fue exactamente el 4 de noviembre del año 2000, el año 92, en la prisión El Prens Santa Clara. Y fueron los más significativos, es que fueron altos oficiales de la policía política. Ha esposado la espalda, me patearon, me golpearon. Y yo creo que lo más significativo no fue eso. Yo creo que de tantos golpes, de tantas torturas que recibí, la que más me dolió fue cuando el 19 de noviembre del año 1992, ese propio año, mi madre fallece cuando oficiales de la policía política la amenazan con un arma de fuego. Por ejemplo, un oficial Castellón, nombrado Castellón, Eduardo Castellón, Boris Luis Arriba, el mayor Eric, la amenazaron para que ella, presionarla para que ella me doblegara. Y falleció y no me permitieron asistir a sus funerales alegando mi condición de preso, de negro rebelde, de negro contra los humanos. Ese es un dolor que guardo y aún así no lucho por rencor ni lucho por odio, pero sí es algo que me marcó en mi vida. Mi sentida condolencia primero, mi rendida admiración segundo, y creo que eres un héroe. Ya veo por qué dicen que eres el Mandela cubano. Tu madre que Dios la tenga en su gloria y estará orgullosa de ti. ¿Qué año fue que falleció ella? Ella falleció el 19 de noviembre del año 1992. Y a ti te tuvieron en la cárcel desde los 25 años hasta cuando saliste en 2007, que tenías 42 años. Sí, exactamente. O sea, los mejores años de la cárcel. Los mejores años, los mejores años. Casi 20 años. Y no solo fue a la prisión, es decir, porque a veces las personas que están fuera de Cuba, que no tienen idea de lo que es Cuba, o que no quieren ver la realidad, piensan que solamente es la privación de libertad. No, un preso en Cuba, tanto común como político, los atropellos, las golpizas, el hambre, la humillación. O sea, ellos te hacen ver, ellos te quieren hacer ver la demostración de fuerza. Yo no sé cómo has sobrevivido y estás en condiciones bastante buenas a primera vista para haber soportado todos esos padecimientos y torturas, ¿no? Ahora, te pregunté, cuando te sentaste, ¿por qué llevas el brazo escayolado? ¿Y esto es un accidente o es porque te han seguido golpeando, Antunes? Bueno, es importante su pregunta porque, y esto es todo significativo de cómo está la represión en Cuba. Yo vine a enterarme de esta fractura hace tres días. ¿Aquí en Miami? Yo vengo de Cuba con una fractura ligera, bueno, en los, sobre la mano aquí, y no vine a saberla hasta que el doctor Manuel Azubaray, compatriota nuestro, pudo realizarme una paz de rayos. ¿Qué provocó la fractura? Bueno, esto fue cuando el día 21 del pasado mes realizábamos una pacífica protesta allá en la ciudad de Placetas, precisamente en la víspora del aniversario de la muerte, o, mejor dicho, del asesinato. ¿De Payá? De Osvaldo Payá Saldiña y Harold Repero. Lo mataron, ¿no? Eso fue un 22 de julio de 2012. Sí, sí. Evidentemente, eso fue un atentado. Evidentemente, no cabe en duda, no cabe en duda. Y entonces tú estabas de nuevo en la misma plaza de Placetas donde te arrestaron en el año 90. Bueno, esta vez no fue en la plaza, esta vez fue cerca de la estructura del gobierno, ¿ves? Sí. De la dictadura, ¿ves? Sí. En el parque, en el céntrico parque Casaya. Sí. Varios fuimos, desfilamos, coreamos consignas antigunamentales. ¿Por ejemplo, qué? ¿Por ejemplo, qué consignas? Por ejemplo, abajo de la dictadura vivan los derechos humanos, rebajen las tarifas eléctricas, rebajen el precio de los alimentos. Eres un héroe, eres un campeón, hay que tener, hay que tener... Sí, sí, sí. Digo, yo, ¿no? Después de 17 años en la cárcel y que te lancen los perros, volver a salir y decir abajo la dictadura, eres un campeón. Pero no soy yo solo, Baili. No, sí, sí, estás tú solo. Quiero que sepas que en Cuba, a pesar de que muchas personas no lo saben y lamentablemente los medios no lo cubren como debieran cubrirlo, en Cuba sepan que hay una resistencia viva a lo largo y ancho del país, formada por personas de todas razas, de todo género, y están luchando y batidos en las calles. No lo dudo, no lo dudo. Y esa dictadura va a caer y cuando caiga, la gente que ha dado su vida para defender la libertad va a ser justamente recompensada, ¿no? Pero para terminar la historia, y entonces estabas gritando abajo la dictadura y te cayeron encima, te golpearon. Sí, ¿qué sucede? Que ellos cada día que pasan encuentran menos personas que se presten a reprimir a los opositores. Y bueno, en esta oportunidad ellos al no encontrar personas, o sea, vino un exmilitar, un exteniente coronel del Ministerio del Interior con su esposa, dirigente del partido, y comenzó a rengar al pueblo allí para que nos agrediera, para que repeliera la manifestación. Y al no encontrar a nadie, tuvieron que ser ellos mismos, venir vestidos de militar y golpearme. ¿De qué manera te golpearon? Bueno, me dieron lo que siempre hacen ellos, te dan con la tonfa, te dan patadas, te tiran al suelo, te echan gas lacrimógeno, te ofenden, te gritan, te arrastran por las calles. Qué barbaridad. Y tú has llegado a Miami sin darte cuenta de que te habían partido el brazo. Sí, el problema es que la represión es tanta y verdaderamente una vez es como la atención, la poca confianza que tiene uno en los médicos de allá de Cuba que se prestan a la represión. Por ejemplo, mi esposa fue expulsada de un hospital en estado casi semi-inconsciente, la expulsaron de ahí después que la habían golpeado, mi esposa estuvo semi-inválida durante varios días por el único delito, entre comillas, de salir en una marcha pacífica peregrinando a una iglesia en recordación a los caídos. ¿Dónde está ella ahora? Ella no se encuentra, ella está aquí en Miami, vino conmigo y está recuperándose de la jonesia. Qué bueno. Iris, ¿verdad? Iris Tamara Pérez Aguilera. ¿Hace cuántos son esposos? Hace ya 12 años. O sea, ¿se casó contigo cuando estabas en la cárcel? Cuando estaba, sí. ¿Cómo la conociste? Bueno, la conocí... Brevemente, que me están indicando la publicidad. Sí, claro. Pero eso es bonito sentir que el amor triunfa sobre toda esta maldad humana, ¿no? Bueno, ella la ha conocido de una manera muy curiosa. Yo me encontraba con un hermano allí, expreso político, Mario Alberto Pérez Aguilera, hermano de ella. Y ella comenzó a vincularse con mi hermana, con Berta Antunes, en el Movimiento Nacional de Registrías Ciénicas, de la Perolí Huertel. Bueno, ahí comenzó nuestra comunicación. Ella colaboró activamente en la labor de denuncia, apoyándonos con protestas y demás. Y bueno, finalmente tuve la dicha y el honor de conocer a esa valerosa mujer que hoy es mi esposa. Me siento profundamente honrado de que nos visites esta noche aquí al programa Antunes. Gracias. Regresamos después de la pausa con Jorge Luis García Pérez Antunes. Ya volvemos. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita y es un gran honor para mí recibirlo Antunes, el líder político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes, que estuvo más de 17 años en la cárcel. 17 años consecutivos, ¿verdad? Yo pensé que habían sido distintas condenas que sumadas daban 17 años, pero no, a ti te metieron en la cárcel, te iban cambiando de prisiones, pero estuviste 17 años con 38 días seguidos. Ininterrumpidamente. Fueron 17 años y 38 días de manera ininterrumpida. ¿Por qué te soltaron a Antunes? Por cumplimiento, no. Por cumplimiento no, porque los 38 días adicionales. O sea, yo cumplí y tuve que estar 38 días más. Se cumplió la condena. Ahora, ¿la condena seguía siendo propaganda enemiga oral? Sí, porque ¿qué sucede? Que dentro de la prisión me recondenaron por otras causas. Es decir, propaganda enemiga escrita, propaganda enemiga oral de nuevo, desacato de la figura del comandante, como ellos le dicen. Es decir, fue toda una política de ensañamiento contra mi persona. Claro, porque probablemente veían que tú no te querías doblegar, ¿no? Que tú no estabas dispuesto a hincarte de rodillas. Ahora, ¿por qué te quedaste 38 días más que...? Porque ya 17 años era una cosa inhumana, ¿no? Pero te dieron un extra en la condena. Tal vez ellos pensaron que, mostrando ese ensañamiento, ya en la etapa final de mi prisión, podían obligarme a presionarme para que yo me marchara al exilio. Eso es lo que ellos querían. Es decir, que yo saliera aterrorizado. Es como decir, vas a estar 38 días más, sabemos que ya cumpliste, pero nosotros tenemos la fuerza. Es decir, yo pienso que esos 38 días más hayan sido una abierta demostración de fuerza de parte de ellos. Sí, una amenaza, una advertencia, ¿no? Te podemos meter a la cárcel de nuevo cuando nos dé la gana. Y no pasa nada, así mismo. Pues eso es lo que ellos hacen, ¿no? Ahora, ¿tú no tienes miedo de que hagan contigo lo que hicieron con Payá? De que un día usted se... Porque tú vas a volver a Cuba, ¿no? Bueno, mira, yo... O sea, ¿han atentado desde que te soltaron hasta ahora, que han pasado 5 o 6 años? ¿Han atentado contra tu vida alguna vez? No, cómo no. Mi esposa, tres días antes de salir para acá, le lanzaron una patrulla encima. Mi esposa la hemos visto... ¿La quisieron atropellar? Atropellar. Yo pienso, respondiendo a tu pregunta, que sí. Yo pienso que es muy posible que contra mi vida se actúe. Por muchas razones. En primer lugar, porque ellos no pueden perdonar nunca dos cosas. O sea, mis dos grandes crímenes, como yo digo, irónicamente, han sido que 17 años y 38 días de prisión no pudieron doblegarme. Correcto. Y que, bueno, después de haber salido, decidí permanecer en Cuba en el más importante escenario de lucha y de resistencia. Y que tengo mi consigna de que ni me callo ni me voy. Creo que eso les molesta. Sí. Ese es tu lema, tu caballo de batalla. Ni me callo ni me voy. De hecho, tienes un blog en internet donde lo podemos encontrar, Antunes. Cómo llegar a él. Cómo leerte. Es, ni me callo ni me voy. Ni me callo ni me voy. Wordpress. Ni me callo ni me voy. O sea, que tú vas a volver. ¿En cosas de semanas? Sí, evidentemente yo, como he dicho de otros medios, yo no vengo a Miami, o sea, no salgo de Cuba, de turismo, no vengo a pasear. Vengo, sobre todo las cosas, a denunciar la tiranía que oprime mi país. Vengo a recabar apoyo internacional para la causa de la libertad de Cuba. Vengo a promover la campaña hacia el paro nacional, que es la posición interna, está enfrascada en eso. ¿Cuándo sería el paro? ¿Para cuándo lo estás convocando? Sí, ahora qué sucede, que cuando hablamos de paro siempre nos viene la idea preconcebida de que el paro es para realizar una empresa o determinadas empresas. Este paro no es ese. Este paro es un proceso gradual, sistemático, del pueblo convocando al pueblo. De tal manera que... O sea, que no hay una fecha. No hay una fecha. O sea, la fecha, el momento y las circunstancias lo determinarán el propio pueblo. Ya empezó. Ya empezó el paro en Cuba. Ya empezó con el aumento de nuestras protestas. Es decir, mira, por ejemplo, a ellos les salió el tiro por la culata, como decimos en el algo cubano, cuando ellos pensaron que mi salida y la de mi esposa iba a mermar la resistencia, sobre todo en el centro del país. Y en estos momentos en que estoy grabando este programa, que estamos saliendo al aire, en la ciudad de Santa Clara, en la ciudad de Placetas y otros puntos importantes del centro del país, hay una fuerte escalada de protestas que es a contrapelo con la represión brutal que hay. ¿Tú sientes que la gente en Cuba le está perdiendo el miedo a la dictadura? Sí, yo creo que eso es lo fundamental que está sucediendo en Cuba. Y creo que ese es el principal mensaje que traigo acá, Alexis. Tú eres un líder visible, ¿no?, de la resistencia pacífica. Uno de ellos, de los tantos. Uno de los... Sí, sí, claro. Ahí está Joani, está el Coco Fariñas, en fin, estaba Osvaldo Payá. Hay muchos más. Sí, hay muchos más. ¿Tú quieres mencionar algunos otros nombres? Sí, hay muchos más. Y líderes... Tenemos a Sara Marta Fonseca Quevedo. Tenemos a Julio Convielo Artista. Damas de Blanco, ¿no? Damas de Blanco. Es decir, tenemos a Rolando Rodríguez Loaina. Damaris Moya Sportier. Es decir, una serie de líderes populares que muchos no son altamente conocidos, pero están llevando la vanguardia de la resistencia dentro de Cuba. Pregunta. Digamos, ¿cómo crees que va a caer la dictadura? ¿Será necesario que la gente salga a la calle y la desafíe, le pierda el miedo? ¿Será necesario cierta cuota de ofuscación, de crispación, de violencia callejera, de desafío a esa autoridad ilegítima? Sí, yo pienso que todo eso, o sea, todo se concatena. Pienso que esa esfuscación de la que usted habla es el complemento de las protestas. Pienso que el escenario de lucha, de la resistencia, es público. O sea, las protestas públicas van a dar al traste con la dictadura. ¿Por qué razón? Porque la resistencia, la oposición, tiene que visualizarse. O sea, la gente tiene que salir a la calle a protestar. Hay que salir a la calle a protestar. Es decir, el pueblo, para tú demostrarle al mundo y al pueblo de que se violan los derechos, tienes que salir a reclamar. Y para demostrar que es falso el mito de que el pueblo cubano es fidelista, y es revolucionario, y es comunista. Eso se cae en el momento en que el pueblo sale a la calle y dice, no, ya no más. Basta de jugar ese juego, esa farsa. Así mismo. Pero hay que vencer la barrera psicológica del miedo. Tú lo has logrado porque eres un héroe, pero las personas normales como nosotros siempre tenemos miedo a que nos den una paliza, pues, ¿no? Yo pienso que el miedo es un sentimiento intrínseco en el ser humano. Por supuesto. Todos sentimos miedo. Todos, en Cuba, por ejemplo, en las generaciones nuestras, fuimos adoctrinados por este sistema. Yo nací escuchando que el Che Guevara era un héroe, que el Che Guevara era un mito, que era una leyenda. Yo nací escuchando de que el socialismo, lo que existe en Cuba, es un sistema de justicia social y, sin embargo, pude quitarme la venda de los ojos. Y creo que la oposición ha logrado esa concientización. La está logrando a pasos agigantados. Tal vez no se vea mucho, pero quiero decirle que está habiendo un importante despertar en el pueblo cubano. Ha sido para mí, francamente, muy alentador conocerte, Antunes. Muy esperanzador verte y sentir que hay cubanos como tú, que no tienen miedo y que quieren el cambio ahora. Gracias por venir. Un aplauso para él, por favor. Muy brevemente, gracias a todos los que nos han visto esta noche, pero en particular a las personas que tan amablemente han venido aquí al programa. Una cantadora pareja de venezolanos, una amiga venezolana, un señor que ha cumplido 60 años. César Álvarez, un aplauso para él. Happy birthday. Ya regresamos. Muchas, muchas gracias a todos. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Gracias a este público maravilloso. Hasta mañana. Chao.